En nuestros titulares, el presidente legislativo mostró su preocupación ante la inasistencia al hemiciclo de varios diputados. Alejos dijo que la interpelación del ministro de Gobernación no avanza por tantos parlamentarios faltistas. Para algunos diputados, las actividades políticas y de proselitismo son más importantes que cumplir con el trabajo de legislar en el Congreso. Este jueves se tenía programado finalizar con la interpelación al ministro de Gobernación. Esta no tuvo avances por la inasistencia de los diputados. La Junta Directiva analizará si la excusa que presenten los congresistas de UNE y GANA es válida para no hacerles un descuento en el salario por no cumplir con la obligación de presentarse a la sesión plenaria. Yo diría que haber asistido a la audiencia es una decisión personal de cada diputado en apoyo a su candidata y ellos tomaron esa decisión entre la sesión y la otra. Yo me imagino que calcularon que la sesión iba a empezar con el resto de diputados y que iban a venir a tiempo, pero no vinieron. Las excusas, como hemos estado actuando en el Congreso, estamos hablando de enfermedad, viaje, compromisos realmente serios, fuertes. Los compromisos políticos, uno decide si acude al pleno o si va a un compromiso político. El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Ronaldo Robles, indicó que el ministro de Gobernación, Carlos Menocal, se encuentra secuestrado en el Congreso de la República desde hace más de cinco meses y medio en una interpelación que, según él, no deja ningún beneficio. Robles señaló que con la suspensión de la interpelación del camino se torna cuesta arriba, esperando que la próxima semana por fin se aprueben los préstamos para salud y educación.